Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante Para que la gente lo vea y que yo también sé amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Y que la gente lo vea Que yo también sé amor Te compraré Un collar de diamante Para que la gente lo vea Que yo también sé amar Que cada día yo te quiero más Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, ay, ay